¿Qué tal amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Puebla de Zaragoza, México? Este es tu programa El Camino a tu Salud, a cargo de tu servidor, el doctor Antonio Chávez, la doctora Susi Domínguez Rojas, en vivo y en directo para ustedes a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Skype, pues para darles consejos de medicina naturista, toda una hora completa, de lunes a viernes, y hoy es viernes, hoy es viernes social, viernes de descanso, bueno, viene así que se terminan las labores de toda una semana, ¿no? Pero háganlo bonito, felices y contentos, y los esperamos a la consulta, acá en Puebla de Zaragoza, México, 36 Poniente, 2535, es planta alta, adelante de Chedragui, si llegas a la Capu, caminas rumbo a Plaza San Pedro, o rumbo a Chedragui, y en el primer semáforo vas a encontrarnos, ahí hay letreros grandes, enormes, donde dice el doctor Antonio Chávez, la entrada es por el portón rojo pirujo, sí, escuchaste bien, color rojo pirujo, ahí hay una señora, ¿verdad?, que curiosamente se cuestionaba eso, que su esposo, digo, su esposa, su esposa le decía, ¿qué? Escuché bien, escuché bien, vieja, algo así, ¿verdad?, te contaba. Así es. ¿Y qué le dijo? Pues sí, ese es un color rojo pirujo, en verdad, si está pintado el portón de rojo, y está pintada una parte de la pared, pues de rojo, rojo pirujo, así le dices tú, y es un color carmín. Carmín, rojo pirujo, ¿por qué? Pues para que nos diferencie de los demás, ¿no?, para que nadie se confunda, incluso ahí está nuestro, está mi letrero donde dice mi anuncio, doctor Antonio Chávez, entrada por el portón rojo, cédula profesional, consultorio médico naturista, abrimos de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y domingos de 10 a 3 de la tarde. Bueno, pues hoy queremos hablar mucho acerca del cuidado de la piel, Susi, mucho, mucho, mucho del cuidado de la piel, porque nuestra piel es nuestro tercer pulmón y nuestro tercer riñón, nuestro tercer pulmón, nuestro tercer riñón. Es importante que tú lo sepas, ¿no? Y siempre debemos de mantener la piel limpia, con los poros abiertos, para que de esa manera circule la sangre, nos desintoxiquemos. A través de la piel, miren, todos los días eliminamos cantidades industriales de toxinas, a través del sudor, cada vez que nosotros estamos sudando, estamos transpirando, estamos sacando toxinas que no pueden ser eliminadas, ni por el excremento, ni por los riñones. Es por eso muy importante que toda la gente que tenga problemas de artritis, problemas de diabetes, depresión alta, que todos los días se cepille en el cuerpo al despertar, por las mañanas, con un cepillo de cerdas naturales, ya que sirven para oler zapatos, o bien uno un poquito más grueso, un cepillo de cerdas estas de lechuguilla, cepille en el cuerpo desde la planta de los pies, ahora sí que bien, 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 bien fuerte, 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 vigorosamente hacia arriba, primero la parte derecha del cuerpo, y luego la parte izquierda del cuerpo. Al llegar a la cara, pues como que hacen un pequeño movimiento circular, para limpiar las toxinas, para iniciar en los poros, y luego para cerrarlos, van a tomar una toalla pequeña que se humedece en agua fría, tal y como sale de la llave, se humedece, se dobla, y se van a frotar el cuerpo de arriba hacia abajo, en forma inversa, como fue el cepillado de la piel, primero la parte derecha del cuerpo, luego la parte izquierda, para que de esa manera todos los días estén bien abiertos los poros, y se desintoxiquen. Inmediatamente se van a poner su ropa, y se pueden ir a caminar todos los días, unos 5, 10, 15 minutos descalzos sobre pasto verde, para que de esta manera se tranquilicen de los nervios, para que descarguen toda esa mala energía a la tierra, y se sientan bien contentos, alegres y felices, y estimulen, estimulen al organismo para que se mueva la sangre. Si la sangre no se mueve, no se desintoxica, a través de este cepillado de la piel, estamos estableciendo un movimiento de la sangre, de adentro de la cavidad abdominal hacia afuera, lo que antiguamente se conocía como, estamos sacando las toxinas, estamos sacando la fiebre intestinal, mucha gente que padece estreñimiento, colitis, nerviosismo, estrés, mantiene toda la sangre en el vientre, en lo que es el abdomen, por eso es que tiene el vientre muy caliente, muy inflamado, si se ve por dentro, está rojo, rojo, rojo intenso, en lugar de ser sonrosado, entonces hay fiebre intestinal, y a través del cepillado de la piel, baño de brotación, sale y se expulsa toda esa fiebre, esa circulación hacia la piel, determinando que en nosotros haya un equilibrio, entre lo que es la temperatura externa, y la temperatura interna, y de esa manera nunca de los nunca se van a enfermar de gripe, de catarro, de alginas, de tos, de bronquitis crónica, de nada, de nada, porque esta terapia está hecha precisísimamente para eso, para fortalecer bronquios y pulmones, y establecer un medio interno, e igual al medio externo, para que soporten estos cambios climáticos tan terribles, porque de repente hace un calor, como ayer, hace un calor rico, sabroso, amaneció bonito, y de repente se puso gris, y en la tarde empezó a sentirse mucha humedad, mucha humedad, en verdad se siente mucha humedad, luego un viento helado, un viento helado, y bueno, pues estos cambios de temperatura, afectan a la mayoría de personas, claro, por eso, si, por eso yo les estoy describiendo, la técnica del cepillado de la piel, baño de frotación, para fortalecer bronquios y pulmones, para que no les dé gripe, catarro, tos, bronquitis de reflexión, asma bronquial, y también le ayuden a los riñones, enfermos de insuficiencia renal, de glomerulonefritis, enfermos diabéticos, hay que practicar todos los días, el cepillado de la piel, baño de frotación, para que tengan fuerza, energía, vigor, vitalidad, no que son diabéticos, y ya andan con las piernas cansadas, pies, sienten que se les dolan las piernas, pero eso es porque no tienen un buen control del azúcar, con el cepillado de baño de frotación, también se controla la presión alta, porque a pesar de que toman los sartán, todos los fármacos habidos y por haber, nos llegan con 180, 90, 190, 90, de presión alta, y eso es increíble, ¿cómo es posible que tomando tanto fármaco, dos o tres antihipertensivos, vengan a la consulta naturista con nosotros, y no la tengan controlada, eso es que prácticamente imposible, ¿qué está pasando? O no sirven los medicamentos, o no se los toma el paciente, pero yo no creo al paciente, porque el paciente dice, mire, me tomo mi glosartán, me tomo mi amlodipino, mi nifedipino, mi metoprolol, o lo que se tome, pero a pesar de eso, tengo 190, 90, bueno, eso es increíble, increíble de verse, pero es hipertensión reactiva, y una hipertensión que es resistente a los fármacos, y aquí es donde el paciente debe de recurrir a nosotros, a la medicina alternativa, a tu servidor, el doctor Antonio Chávez, a la doctora Susi, para que les demos consejos de medicina naturista, que les demos tratamiento con medicina alternativa, a base de plantas medicinales, y un control efectivo del estrés, tenemos que entonces, ustedes, ustedes van a tener que hacer el baño, el cepillado de la piel, el baño de frotación, además todos los días, tomarse, este, el siguiente licuado, en una licuadora van a poner agua, 10 remitas de perejil, 10 dientes de ajo, 10 limones enteros, con toda la casca de semilla, medio betabel, media cebolla morada, además de 5 cucharadas salvado de trigo, todo esto lo van a endulzar con miel al gusto, y se va a tomar a cucharadas en el transcurso del día, tienen que tomar también el extracto de talauma y edulis, extracto de talauma y edulis, o extracto de zapote blanco, y yolo xochitl, se van a tomar 30 gotas en un vaso con agua simple, en la mañana, en la tarde y en la noche de cada extracto, tienen que tomarse las hierbas suecas, otro producto más de tu servidor, el doctor Antonio Chávez, de venta aquí en Puebla de Zaragoza, México, 36 poniente, 2535, es planta alta, si tú vienes de Plaza San Pedro, es una calle antes de llegar a Lafayuca, claramente están nuestros leteros enormes, enormes en la planta alta, por eso deben de ver hacia arriba, es todo lo que es la planta alta, está enorme, 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 dice el doctor Antonio Chávez, ahí está mi fotografía, la fotografía del baby gogla, de un pequeño bebecito que me decía, cuando fue su primera palabra que me dijo, papi, papi, gogla, 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 y nos decía que nos metiéramos a gogla, gogla, y ese fue, por eso se le dice el baby gogla, porque me decía gogla, gogla, me señalaba la laptop, y desde que hacemos eso, bueno, estamos llegando a todo lo que es Google, en Google+, YouTube, YouTube, Google Chrome, y todas las redes sociales, abiertas y por haber, tenemos cientos y cientos de videos ahí, y mis diversas páginas son alrededor de 86, de 6 páginas sociales, en Google+, en YouTube, tienen más, o sea, más visitas que nada, Susy nada más multiplica, 6 páginas sociales, en Google+, por 86 mil o 90 mil visitantes, ¿cuántos son? No, ni mentes, son un montonal de gente, 720, y tantas mil personas que nos han visto en todo el mundo, en todo el mundo, Susy, 700 y pico mil visitas, a lo largo, desde que el bebé nos dijo, gogla, 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 ¿te imaginas cuánto? Mucha gente, mucha gente, considerando que la mayoría de la gente no le gusta, a menos que esté interesado en algún tema, pues no visita, visita todo, todas las páginas, no de chismes y lo que sea, pero referente a educación, y sobre todo salud, solamente los interesados, solamente, andale, sí, por eso estoy muy feliz, muy contento, y esa es la historia de por qué al día le decimos, baby gogla, o gogla, porque gracias a él, estamos en internet, para todo el mundo, tú nos estás viendo ahorita en YouTube, y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Susy, tenemos algún otro tema, que la gente disfrute con nosotros, el día de hoy viernes, hoy sí, venimos, como es fin de semana, ya venimos con el cerebro hueco, no me digas que venimos con el cerebro hueco, porque no es cierto, hombre, tenemos un mundo lleno de conocimientos, en el cerebro, una de las enfermedades, que también ataca mucho, pues es la enfermedad, ácido péptica, ¿no? Ese tipo de, de, de enfermedad, relacionada con la gastritis, la úlcera, todo eso, y provocada por el estrés, irritantes, el tabaco, el alcohol, y bueno, que causan los dolores, tremendo, en la boca del estómago, ¿no? que la gente nos dice, es que siento un tipo de dolor, quemante, pero aparte de sentir lo quemante, ¿sabes qué sienten ellos? Dice, se tienen saciedad, cuando, comen algo, después vuelven otra vez, a, a sentir esa molestia, ese tipo de ardor, y bueno, finalmente acaban consangrados, por las úlceras, ¿no? Una de las principales causas, pues es el licobacter pylori, esa bacteria puede ser inofensiva, si no pasa nada, pero hay una gente que la, ahora sí que la, la, va a hacer, que la despierte, y empiezan los problemas, y si a eso le buscas, el consumo de comidas irritantes, del alcohol, pero sobre todo el estrés, el estrés, es muy importante en esto, ¿no? Entonces, bueno pues, nosotros te podemos ayudar, hay mucha gente que no le da, no le da, hemos tenido el caso de un señor, que vemos, desde algún, algún tiempecito, ¿sabes en dónde? Lo vimos, un señor de, de Chololá, vamos a una pausa creo, si vamos a una pausa, como si regresamos con más, en tu programa, El Camino a tu Salud, teléfono de cabina, tres, setenta y nueve, noventa y ocho, diecinueve, pues regresamos acá a hablar, de la úlcera péptica.